¿Ves que marrón está el agua aquí? Sí. Es porque los búfalos la revuelven. Estuvimos observando una manada que tenía entre 500 y 700 búfalos a lo largo del canal y por la mañana pensamos, esto va a ser muy fácil, ¿sabes? Preparamos las cosas, aprovechamos el terreno, pues eso, que se iba a acabar rápido. Pero no fue lo que ocurrió. A medida que nos íbamos acercando al búfalo, nos dimos cuenta de que había un terreno seco en medio y unas pequeñas islas. Y entonces tuvimos que ir por otro camino. Vamos a esa otra isla. Levantamos el campamento, tomamos la barca y nos adentramos. Nos acercamos, nos alejamos, nos metimos en los arbustos, nos acercamos para mirarlo. El viento no era ideal y se estaba alejando de nosotros. Y no había forma de dar el paso bajo esas circunstancias. Así que tuvimos que retroceder, volver a la barca y volver a urdir el plan. Lo que podía haber sido fácil se ha convertido en un momento extremadamente difícil. Porque ahora estamos en pleno día y muchos de ellos se van a tumbar y a refugiarse en la sombra. Y algunos búfalos van a estar alerta, vigilantes, escondidos a cubierto, lo cual lo complica todo mucho. A continuación en Bajo el cielo salvaje de África, niatis, imbogos y búfalos cafre reina la confusión. A pesar del disparo, la bala no dio a nada. Estoy seguro de que le he dado. Bajo el cielo salvaje de África. Bajo el cielo salvaje de África. Gracias.